Llegar a Galicia es encontrar nuestras raíces y en este viaje vamos a descubrir por qué este destino turístico hoy es tendencia. Y mi bisabuelo era Manuel Alonso Pérez. Arriba, esa que te digo, había gente en Montevideo, esta había gente en Montevideo, en esa había gente en Montevideo. Te falo de las antiguas, no de las nuevas. De aquí se distribuye toda la cerveza a más de 60 países. No hacemos mucha, hacemos toda la cerveza. ¡Gracias por ver el video! 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 Él había mandado a su mujer y a sus hijos para allá. Entonces también quería volver a encontrarse con su familia. Fue desartor de la guerra, pero pudo reconstruirse, ¿no? Fue desartor de la tierra. ¡Gracias por ver el video! Eso es lindo. Sí, es lindo. Y creo que hay parte importante de todas las familias que sufrieron ese desarraigo tan fuerte, es como llevarlo siempre y marcar su tierra, de donde vinieron, para construir. Y que nunca nadie se olvide de eso, que lo lleves como si fueses parte. Antes de viajar a Galicia, nos imaginamos que iba a estar muy frío. La realidad es que en las mañanas y en las noches se pone bastante fresco, pero al mediodía, cuando sale el sol, es súper agradable. De todas maneras, siempre está bueno prepararse con algo para la lluvia. De todas maneras y en las mañanas y en las mañanas y en las mañanas. Luchy, gracias por hacerme el 2. Y ya que estábamos a nada, venir a conocer Portugal por un ratito, para tacharlo en el mapa. Claro, y además que viste que este puente internacional que conecta tú y con Valenza es un toque. Lo cruzamos en un segundo. Nada, dos minutos. Y este puente yo leí en internet que dicen que fue construido por Eiffel. ¿De la torre? Sí, ese. Pero ¿sabes qué? Es un mito, no es verdad. Eso es solo una leyenda urbana. ¿Dónde cenamos? ¿En España o en Portugal? No, volvemos a Galicia, ¿no? Sí, me parece mejor. Vamos. Las rapiditas bimbo se hacen en 5 fáciles pasos. Queso, jamón, vuelta para un lado, vuelta para el otro. Y al comer, tan rapiditas que me da tiempo para mí y mis amigos. Soluciona tus comidas a cualquier hora del día. Rapiditas bimbo, qué rico tener tiempo. Con solo el dato de la calle de nacimiento de sus antepasados, el encuentro de JJ con sus raíces parecía incompleto pese a la emoción de caminar las mismas calles que caminó su bisabuela. Nuestro próximo destino será nuestra última chance de conectar aún más con su historia familiar y sus raíces. Nos dirigiremos al pequeño pueblo de Morgadans, lugar de nacimiento de su bisabuelo. Y por ahí. Vamos, vamos. Vamos. Para ver, estamos. O ¿verdad? Bueno, llegamos. ¿Te lo imaginabas así a Morgans, como un pueblo chico? Sabía, me habían contado que era un pueblo chiquito, sobre todo porque viajó mucho español para Montevideo, Argentina. Y bueno, mi abuelo fue uno de ellos, con un primer grupo que van y funda su quesería allá, en la flor del día, y empiezan a mandar buenas noticias para acá, y empiezan a recibir gente en Uruguay, y bueno, mi bisabuelo era uno de los encargados de ir al puerto, recibir, alojar, acomodar, dar esa acogida en una tierra nueva que nos imaginamos lo fuerte que es. O sea que lo de la quesería viene desde aquella época. Sí, nosotros con mi hermano somos la cuarta generación ya, tuvo un lapso interrumpido en el medio con mi abuelo, pero retomaron enseguida y sumo los cuartos ya, viene de la sangre. ¿Y este era el camión de la quesería? Sí, este era el camión de la quesería, este de acá es mi bisabuelo, y acá están mi abuelo y mi tío abuelo chiquitos. ¿Y cuál era el apellido del bisabuelo este? El apellido de él era Alonso Pérez. Ah, ¿y sabés dónde vivían? No, eso sí es lo único que no, no sé, no tengo datos. Bueno, vamos a preguntarle a alguien por acá, ¿no? ¿Me ayudás con eso? Sí, obvio. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¿Está cerrado ahí? Sí pero está cerrado, claro. ¿Tiene familia y Uruguay o es…? ¡No, sí está que tiene espacio. ¡Erguay! ¿Ah, coquesta, es la entrevista a todos? Pese a ser muy pequeño, pocas son las casas del pueblo con gente. Eso sí, todos conocen o tienen lazos con Uruguay. Roberto Pérez Burgo. Se hiciste a Manuel Alonso Pérez. O sea que su madre era Pérez. ¿Sabes cómo se llaman estos que vivimos por toda Galicia? Sí, estos se llaman orrios. Cada casa siempre tiene uno y se usa para guardar los granos. ¿Para el invierno? Y todo para que dure todo el año y conservarlos ahí. Es más, yo tengo acá las fotos. Una, déjame buscar. Este orrio era el orrio de mi bisabuelo acá en Galicia. ¡Qué bárbaro! Se ve más como de madera este, ¿no? Sí, este era de madera. Y también tenían uno, mi otro bisabuelo, uno de todos de piedra. ¡Ay, qué lindo! Siempre era nomadero, piedra. ¿Eso es el Uruguay? Sí. Yo tenía ya tres hermanos y me murieron hace poco los tres. Ya fue mi bisabuelo para allá y cuando le empezó a ir bien y se estableció, recibió a muchos de Morgans que los iba a buscar al puerto. A lo mejor también fue a buscar a alguno de mis hermanos. ¿Conoce Uruguay? Fui por dos veces junto a mis hermanos, pero ahora uno se ha llamado Joaquín, otro Manolo y otro Casimiro. Pero tengo unos sobrinos maravillosos y una cuñada que es la que me vive también muy buena, muy buena, muy buena. Pero claro, faltan los hermanos. Falta. Ahora ya no me apetece. ¿Y para ver a los sobrinos? No es lo mismo, me falta algo allí. Sí. Si estuvieran mis hermanos, me gustaría. ¿Y los sobrinos es lo que queda? Bueno, pero mis sobrinos ya se portaron muy bien conmigo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero claro, ahora faltan los hermanos. Pasa. ¿Y usted quedó nomás, no? Éramos siete hermanos. Ah, muchos. Yo la menor. Claro. Y yo la única mujer. Los seis hombres. Uno murió en Bélgica, también hace poco tiempo, hace dos años. Ahora a mí vive uno que está en Los Argoños y el otro que estamos aquí vecinos, que se llama Jaime. Ay, bueno. Y yo, Irene. Irene. Y mi bisabuelo era Manuel Alonso Pérez. Oye, está... ¿Eh? Que vamos a salir a Montevideo. Y que está lleno de Alonso y lleno de Pérez. Ay, aquí sí. Sí. Sí, yo tengo, mire, esta foto. La había sacado mi abuelo cuando vino. Que es de acá. Si esperas un momento, me voy a buscar las gafas. Ah, bueno, bueno. ¿Esta? Esta es la foto de la iglesia. ¿De esta qué? Sí, sacada de la casa de ellos. Ah, sí, mira. Es. Mira. Pues en Tuganosa también debe de estar por aquí. Ay, Manolo, no será él. Tiene que ser esa, ¿no? Por... No será esa. Es que antes estaba distinta. Conocemos, ¿no? Este... era Manuel Alonso. Bueno, Alonso, él falaba, no sé, él es de Manuel Alonso. Manuel Alonso, no. Este es Manuel. Este fue el primero que se fue a Uruguay. Pequeños, pequeños, pequeños. Su bisabuelo. Claro, ustedes serían muy pequeños. Porque ustedes, ¿qué edad tienen ustedes? Tengo 77. Y yo 78. Claro. Nos quedó un marido más bien. Es ya en ese tiempo. Bueno, obvio. Estuviste bien. Para ir bajando hasta la puente. Y después, hasta el puente. Sí. Hasta el puente es... No pasas el río ya. Antes de llegar al puente, hay una pisa para arriba, para arriba. Va al lado del río como otro piso. Ah, está pasando el cementerio para abajo. Aquello que se ve allá. Sí, pero aquello está en la cartera. Arriba, ese montito de casas que hay ahí. Ese montito de casas que hay acá. Bien. Hay cuatro casas ahí, o tres. Bien. Pero venga. Bueno, muchas gracias. Exactamente, será el día. La aldea. Venga. Adiós. Muchas gracias. Un gusto. Un momento. Venga, chao. Encantado. Un gusto. Ale. Ale, chao. Gracias. Chao. Venga, chao. Pese a que nuestro encuentro con Manolo e Irene fue casual, enseguida sentimos que podrían ayudarnos en la búsqueda de JJ. Tiene que ser este, ¿no? Bueno, probemos. ¿Vamos a chumpear? Sí. Sí. Vamos a chumpear. Jota, estamos caminando un montón. Sí, pero ya faltaba bastante poco, parece. ¿Acá está el río? No, no, no. Acordate que nos dijo que teníamos que en el río doblar a la izquierda. No había que cruzarlo. Ok, vamos para acá. Subida, la que faltaba. Yo te hice el dos con la galletita, así que ahora te toca hacerme el dos a mí. ¿Y usted de qué? ¿Usted estuvo viviendo en Uruguay? Sí, estuve cuatro años. Bueno, fui hace 20 años, estuve allá un mes. Fui para allá en el 62. En el 62. Yo estuve en Rivera y Soca trabajando en la avenida de Italia en La Lasñaga. Tampocitos también. Sí, nosotros nos criamos en Ramón Anador y ahí entre la avenida y el hospital de clínicas. Sí, ahí, por ahí. Bueno, por ahí. Lo cruzaba yo todos los días. Había mucho, mucho también. Mucho, muchísimo, muchísimo. A ver, los manzanares, que eso era... También. En cada casa había una familia. Siempre hay una parte en Uruguay. ¿Y en Uruguay? En las casas antiguas. Mira, arriba, esa que te digo, había gente en Montevideo. Esta, había gente en Montevideo. En esa había gente en Montevideo. Te falo de las antiguas, no las nuevas. Al lado de la iglesia, aquella que ahora está amarillo, había gente en Montevideo. Y así te las puedo contar todas. Aquella más allí, que está allí subiendo, había gente en Montevideo. Y te las cuento por ahí, la mayoría, esta pequeñita que tiene, esta ventana pequeñita. Ahí, también. En todas, en todas había gente en Montevideo. En todas, sí. La mayoría de las casas había gente en Montevideo. Había gente. La mayoría. Sí, sí. Se ve que fue una época complicada. Claro, porque a ver, después de la guerra y... Ya de antes habían empezado a... Y la guerra fue como que lo que determinó, fue bueno. La guerra después marchó muchísima gente, la que pudo escapar. La que pudo escapar, se fue. Y después se... Sigo viendo, ¿no? Aquí es donde era la materna, la paterna, la pequeña. En la parte de contra allá, que era pequeñita. Muy pequeñita, sí. Que ponen la puerta, aquí abajo fue en 1800 o 1000 y algo así en la piedra. Ah, está enotada en la piedra. Sí, sí, sí está. No, no, no. No, no, no. Ya digo. A ver. Mil ochocientos... A ver. Chantos. 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 El número va a ir. Bueno, vamos a ver eso. ¿Se puede? Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por todo. Chau. Chau. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vení a tienda inglesa Car One. Te esperamos con lo mejor de nosotros. Intentá manejar un día a día con 144 pasajeros y 3 niños en casa, además de tiempo y dedicación para cuidar 180 abuelos. ¿Y vos? ¿Podés manejar así? Las mujeres podemos manejarlo todo. Así que sí, mujeres teníamos que estar. Camina a Galicia. Presenta Rapiditas Bimbo. Qué rico tener tiempo. Presenta Tienda Inglesa. Vení a conocer la nueva tienda inglesa Car One. Te esperamos. Intentá manejar un público distinto cada día mientras asesoras 40 emprendimientos por todo el país. ¿Y vos? ¿Podés manejar así? Las mujeres podemos manejarlo todo. Así que sí, mujeres teníamos que ser. Así que sí, mujeres teníamos que estar. Jota, yo me quiero quedar una noche acá. Pero es imposible, Luche. En Uruguay hasta ahora está todo cerrado. No, no, tranqui. Porque nuestro asesor, experto de Yenmar, nos atiende por WhatsApp las 24 horas del día para hacer cualquier cambio que necesitemos. Ah, pero entonces, ¿le escribís vos o le escribo yo? No, yo le escribo yo. En nuestra última noche, probaríamos un poco de la nueva propuesta gastronómica de Fusión en La Coruña. No, yo le escribo yo. Pepo, gracias por recibirnos acá en Uro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros por venir y por hacernos la visita desde tan lejos. Sí, divino. El lugar, muy increíble. Sí, alucinante. Súper lindo decorado y acá este privado, genial. Nuestro trabajo nos costó. La verdad que fue un proyecto muy ilusionante. Y yo creo que cuando haces las cosas con cariño, pues siempre sale mejor. Y contanos un poco, ¿qué vamos a disfrutar? ¿Cómo es la cocina? ¿Qué hace en el menú? Sí, yo para mí, en cuanto al menú, era muy importante conseguir una cocina que no se escapase mucho de la cocina tradicional. Digamos que sería un mediterráneo fusión con platos internacionales. Es decir, al final, si tú ves los segundos platos, pues te puedes comer un chuletón, te puedes comer un arroz mediterráneo, sea de verduras y pluma ibérica o de mariscos, etc. Y luego que además tengas también estos platos internacionales. Por ejemplo, hacemos una pasta fresca en rueda de parmesano muy rica, que es uno de los platos más espectaculares. Sí, te cogen la rueda de parmesano de 20 kilos y te terminan el plato en la mesa. Muchos show, por supuesto. Platos internacionales, pues como puede ser un ceviche con aguacate braseado, un tartar de atún. Hay una variedad muy grande y también, evidentemente, con los clásicos españoles para, digamos que esta es una ciudad muy cosmopolita, por suerte, por su nivel empresarial. Y eso hace que esa gente que viaja, esa gente que va a los mejores restaurantes, a lo mejor de Madrid y de Barcelona, pues se encuentre en un local que no sea solo esa mariscada, digamos, gallega, que sí que el producto lo tenemos. Y aquí también servimos pescados de lonja, por supuesto, racionados y tal. Y es un poco esa variedad de producto grande en un local que sea muy acogedor, que la gente sienta como en casa. Y tenga este punto, a lo mejor, ¿no?, de glamour o de, digamos, de lujo. Para mí la cocina hoy por hoy es experiencial. Entonces queremos envolver este concepto también con un servicio que tiene que ser impecable. Intentamos hacerlo, evidentemente, a un nivel muy alto de servicio y un local que también lo defienda, sus calidades. Y sobre todo la forma en la que haga sentir cómodo el cliente. Para mí la gastronomía ya no es solo gastronomía, no es solo sabor. Es una realidad que se basa en tres elementos, que es servicio, local y, por supuesto, la gastronomía. Y todos tienen que estar al mismo nivel, que es muy alto. Sí, se nota que sos un apasionado. Sí, hombre, yo la verdad que me gusta. Yo creo que en la vida hay que hacer todas las cosas con sentido y con pasión. Es muy importante eso. Bueno, nada, vamos a empezar a degustar. Bueno, es a lo que vinisteis. Eso. Vinisteis a todo casi menos a hablar conmigo. Así que espero que os guste. Es parte y muchas gracias. No, hombre, gracias a vosotros sobre todo, que se agradece que hayáis escogido este local. Y para mí es muy importante. Es un proyecto familiar en el que estamos todos metidos, desde mi hermano hasta mi padre, mi hermana. Y digamos que todo esto, al final, es un reconocimiento poder estar saludando y que nos esté conociendo tanta gente de un gran país como es Uruguay, en el que tengo más buenos amigos. Y la verdad que me hace mucha ilusión ver que todo este trabajo que pones todos los días se refleja en poder estar en gente que te abre la puerta al sound de su casa. Las rapiditas bimbo se hacen en cinco fáciles pasos. Queso, jamón, vuelta para un lado, vuelta para el otro y a comer. Tan rapiditas que me da tiempo para mí y mi familia. Soluciona tus comidas a cualquier hora del día. Rapiditas bimbo, qué rico tener tiempo. Juan, te cuento. El Museo Estrella Galicia es el único museo de España dedicado a la cultura de la cerveza. Entonces es mi lugar en el mundo. Sí. Es un museo interactivo que vos podés oler, tocar, disfrutar y degustar todas las estrellas Galicia. ¿Nos acompañan? Esta es la única fábrica que tenemos en el mundo. De aquí se distribuye toda la cerveza a más de 60 países. No hacemos mucha, hacemos toda la cerveza. Flúpulo es una planta trepadora. Puede alcanzar entre 8 y 10 metros de altura en un solo año. ¿Qué utilizamos? Las flores femeninas se llaman conos sin polinizar. Pero vamos a ver que todos los lúpulos tienen un denominador en común. Vamos a coger una piedra, una piedra, no comerla, menta, flores. Mentas, lo siento. Sí, bien, bien. Pero vamos un poco. Bien, vamos con el segundo. Slade. Este es cítrico. Son lúpulos que están muy de moda. Ya sé que es raro. Cerramos los ojos y como no es un limón o una lima. Sí, mucho más cítrico. Cítrico. Son lúpulos que están muy... Sí, pero se nota como... Ahí me pico un poquito en la nariz. Tiene el final como un olor diferente. Sí. Pero es muy rico. Muy rico. En boca. Lo movemos mucho en la boca. Vamos a ver que es muy dulce. Aprieto, ¿no? Sí, aprieto, aprieto. En boca es muy dulce. Porque está preparado para la fermentación con los azúcares. Y al tragarlo, al tragar lo que vamos a notar, el lúpulo amargo. Es súper dulce. Y después cuando ya baja es mucho más amarga. Pero me pareció rica. Estos murales los hizo un ex jugador de fútbol del Madrid, se llamaba Ángel Artienza, que jugó con Di Estefano, ¿eh? Era un lateral, un jugador de fútbol muy bueno. Y cuando dejó el fútbol hizo estas maravillas, ¿no? Estas maravillas. ¿En qué año, más o menos, sabés? Esto es en el 72. Tiene mucha obra este autor en Madrid, que era donde era, en el País Vasco. ¿Y qué nos dejó? Si vemos allá al fondo, es los orígenes de la cerveza, ¿no? Egipto, Mesopotamia. Y aquí vemos, pues, el medievo, vikingos, abadías. Y nos faltaría la época moderna, que ¿dónde está? En la cervecería. ¡Gracias! 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 Cómo tirar nuestra cerveza es algo súper importante. Súper importante porque cambia muchísimo de cómo tienes una cerveza el sabor, ¿vale? Entonces, al final de la visita, en el Mega, lo que hacemos es enseñar muchas veces a cómo se tira una cerveza. Porque la gente, estamos acostumbrados a ir a los locales, a los bares, y a partir de aquí mucha gente valora, incluso dice, oye, por favor, tírame la cerveza de esta manera, porque he aprendido que es así. ¿Vale? ¿Vosotros cómo vais de tirar caña? Yo nunca. ¿Nunca? No. Haz dos tiempos, lo hago yo primero y luego haces usted. Perfecto. Es el primer tiempo de llenar tres cuartas partes de la copa, no sé si tiene una marca aquí horizontal blanca, llenarla de cerveza sin generar espuma. Espuma. Crema. Nosotros trabajamos con espuma. Crema. Con crema. Con crema. Bueno, la que no hay ni otra. Con crema, muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Punto uno, la preparación no hago yo, ¿eh? La preparación es moja copas. Nosotros tenemos todas las colores que ya tienen moja copas con agua. Nosotros aquí en el museo hemos puesto una mayores que es un desinfetante alimentario. Le damos una vez. En vez de fuera, la hago yo, la hago yo. Y luego adentro, enjuagamos bien con agua. Si había alguna partícula no deseable, la hemos eliminado. Vamos a generar una película de líquido dentro de la copa que cuando tiremos la cerveza deslice, no rompa, ¿vale? Sabía eso. Abrimos el líquido hasta el final, golpe de espuma. Importante, 45 grados la copa y a dos centímetros. Abro, golpe de espuma, cerveza, entro. Corrijo y ya uso la marca. Importante, separo y cierro. Porque si hicieron encima la copa, me va a dar un golpe de espuma. Bueno, separo y cierro, ¿vale? Hacemos el primer tiempo todos. Bueno. Hacemos así. Bien, estamos todos en el primer tiempo. Segundo tiempo, coronarla con crema, no con espuma. Con crema. ¿Cómo buscamos la crema? Abriendo el grifo poco a poco. Te miramos a vos. Hacemos un hilo fino, continuo, blanco. Se llama hilo de miel o cola de ratón. Importantísimo. Hacemos dos centímetros y coronamos en el centro de la copa. Me busco. Lo puedo poner más fino, ¿no? Entonces corrijo hacia el otro lado. Eso es un hilo de miel, ¿lo vimos? Sí. Corono en el medio y arriba del todo. Sin prisa, hasta arriba. No agarro el grifo. El grifo trabaja solo. Hasta arriba del todo. Y si nos fijamos, entre la crema y la cerveza, se está generando ahora una nebulosa. ¿La vemos? Un disco que va a crecer un poco más. Eso que sí que hemos quemado bien. Y eso va a hacer que el carbónico se mantenga más tiempo. Yo me estoy muriendo de ganas por tomar un trago de esta estrella. Nos llama. Sí, ya. Salud. Salud. Ah. Una delicia esto, ¿eh? ¿De verdad que? Increíble. ¿Qué buscamos cuando hacemos un maridaje? Pues es unir alimentos y aumentar el placer a la hora de consumirlos, ¿vale? Un poco relazar los sabores cuando se unen ambos productos, ¿vale? Siempre vamos a ver de cervezas nuestras, de hijos de Rivera. En este caso, de quesos gallegos y de conservas, ¿vale? Vamos a empezar a probar lo que sería la estrella de Galicia, que vamos a combinar en este caso con un lomo de bonito de vorela, ¿vale? La estrella de Galicia es la primera receta que se hizo aquí en la casa, un poquito antes de 1906. Es un estilo de piercing alemana, ¿vale? Vamos a cervezas muy ligeras, muy frescas y con unos matices que se acerquen un poquito más a lo que sería el lupo, florales y herbales. Por lo tanto, van a combinar muy bien con las notas marinas de ese lomo de bonito, ¿vale? ¿Dijiste que el bonito era de dónde? Bueno, es de la zona de Vorela, ¿vale? Es uno de los puertos de interiores de España más importantes. Está en la zona entre Lugo y Asturias, pero pertenece a Lugo. Y le da una maduración de unos 10 meses, por eso vas a encontrar un poquito más de concentración de sabor, casi cercano a lo que sería un umami. Como umami floral. Y en el caso del queso, nos vamos con queso de leche cruda, un siros de bizcato, ¿vale? Cambia el sabor después de la cerveza. Sí. Sí. Y en la combinación, esto que decías también, es increíble lo que le aporta uno al otro, ¿no? Sí, la acidez de la cerveza con la acidez lática también se combina muy bien. Y después, ¿qué se consiguió con una cerveza de bodega? Lo que hablamos antes. Mucha suavidad y mucha frescura. Entonces nos va a refrescar el paladar. Y para seguir comiendo. Y para seguir comiendo. ¿Y qué son estas zamburiñas? Las zamburiñas... Nunca escuché de esto. Conocéis las vieiras, ¿no? Sí. Bueno, pues tiene un poquito de la familia. Es una pieza un poquito más pequeñita, mucho más delicada. La concha es más pequeña. Claro. Una concha oscura, negra. Es mucho más pequeña. Es una pieza muy tierna, delicada, que tiene ahí unas notas llodadas. Y tiene una textura así fibrosa, ¿vale? La zamburiña en sí es muy delicada. Por lo tanto, en este caso, va acompañada de una salsa de vieiras. Jota, estamos llegando al final de nuestro viaje. Y la verdad que, para ser honesta, yo no creí que íbamos a encontrar la casa en la que vivía tu familia. Sí, la verdad que yo tampoco pensé que eso iba a pasar. Y fue muy emocionante el momento de bajar por la aldea y que todos salían de sus casas a vernos. Y cuando decíamos que éramos de Uruguay, enseguida se ponían a hablar con nosotros hasta que nos llevaron a la puerta. Sí. La calidez de la gente es una cosa increíble, ¿no? Sí, son súper cálidos, sobre todo cuando nombramos nuestro país. Enseguida todos tienen a alguien en común. Y bueno, la verdad que muy bien. Y más allá de los paisajes, la cocina, que es increíble, lo que yo más destaco es la calidez de los gallegos. Sí, sí. Yo ya estoy para volver. Bueno, te toca traerme a mí. ¿Seguro? A ver. Nuestro paso por Galicia lo tuvo todo. El reencuentro con las raíces familiares, el disfrute de una gastronomía única y el descubrimiento de una región que vive de cara al futuro, pero sin dejar de lado su historia y tradición. Gracias, Galicia. Hoy vi cerca del hotel un lugar para comer re barato. ¿De qué? De sushi. ¿Sushi barato? Dudo muchísimo, ¿eh? Pero puede ser que por el pescado acá salga bien. Le tengo fe ciega. Vamos. Uh, está cerrado. Gracias. Bueno, tenemos esto, poquito. La salsa de soja que te trae. Bueno. Vamos a probar. A ver qué tal. Vamos a ver tus palitos. No sé si es así, pero bueno, todo bien. Vamos a ver tus palitos. ¿Te trago? No. Y es una experiencia interactiva que podés holar... holar. Bueno, bueno, ¿eh? Clap. ¿Clap de nuevo? No, no, no. Perdón. No, no, no. Ya con PCR en mano podemos volver a Uruguay.